¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí nos encontramos una vez más en Humanidades TV y en este espacio de conversación a través del canal de la Universidad de Chile, a través, por supuesto, de la radio de la Universidad de Chile y de las plataformas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, por cierto. Y estamos como prosiguiendo con nuestro ciclo, este nuevo ciclo, cuarto ya que tenemos en el canal y en la radio, este nuevo ciclo sobre la guerra y la paz. Y vamos a conversar con el profesor Bernardo Suberca, doctor en lenguas romances, en literatura y lenguas romances, profesor desde hace muchísimo tiempo en nuestra universidad. Aún no jubila porque faltan varios años que fueron los que le robaron en la época de la dictadura para completar el tiempo en la universidad. No, este año se completan. Pero no te vas a ir, Bernardo. Bienvenido un poco. No, si me voy a ir y quiero irme. Oye, tema en que nos hemos metido en esta oportunidad. La guerra y la paz que evoca, erróneamente, como me contaba hace un ratito, la novela magnífica de Tolstoy, pero que en la literatura tiene muchas lecturas también, que aparte de esa, que refleja ese fresco impresionante de la sociedad de la época bonabartiana. Pero, en fin, ¿qué sugiere? ¿Cómo la literatura se ingresa en este tema enorme que es la guerra y la paz parte de la historia del mundo? Sí, a mí, más que sobre la literatura, me interesa compartir una experiencia personal. Por favor. El año 2000, en la celebración del Año Nuevo, yo estaba en Valparaíso y vi los fuegos artificiales. Y como en todo Año Nuevo, uno hace una revisión personal de su vida, es como una bisagra. Pero por ser el año 2000, yo me llevé, me llevó a pensar en el siglo. Y en la posibilidad de que tuviéramos un siglo XXI distinto al siglo XX. Sin la guerra, Primera Guerra Mundial, sin la Segunda Guerra Mundial, sin la Guerra de Vietnam y todos los acontecimientos que vivimos en el siglo XX. Y realmente llevamos casi 30 años, dos décadas y el asunto... No está mejor. No está mejor. Y hay algunos aspectos que me llaman la atención profundamente. Por ejemplo, las mujeres, tradicionalmente en todas las guerras, son botín de guerra. En el desembarco de Normandía, en 1944, donde desembarcaron alrededor de 3 millones de soldados provenientes de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos y por otro lado de Rusia, de la Unión Soviética, se calcula que hubieron alrededor de 900.000 violaciones constatadas. Hay testimonios en Internet. Y la violación es un viejo patrón cultural de las guerras. Sucedió en la guerra en Vietnam. Está sucediendo actualmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, no se ve la voz del feminismo frente a la guerra. La guerra en un tema que es capital, ¿no es cierto? Hay la invasión de la Unión Soviética sobre Polonia también fue terrible. La guerra de Vietnam también fue terrible en términos de violaciones. Y de alguna manera, ahí hay una generación de mujeres violadas alemanas, mujeres que se sentían sucias. En Rusia, en la Unión Soviética, también hubo tremendas violaciones en la Segunda Guerra Mundial. Y lo peor de todo es que esas mujeres que fueron violadas se consideraron cómplices y fueron enviadas por el Estado Soviético a trabajo forzado. Bueno, ¿estará pasando algo de eso hoy día en las guerras que hay? ¿Y por qué no hay una voz fuerte del feminismo frente a la guerra, a cualquier guerra, considerando que las mujeres son botín de guerra? ¿Y lo han sido eternamente en los conflictos? Y lo han sido eternamente. Lo han sido eternamente, ¿no es cierto? O sea, en el campo de la guerra los monstruos no tienen frontera, de cualquier lado. En el desembarco de Normandía, cuando los nazis estuvieron cuatro años en París, incluso cuando Chile estuvo cuatro años en Lima, también revisando los documentos, yo he encontrado este fenómeno. Entonces, se echa de menos y uno se pregunta, ¿por qué el feminismo no ha tomado una postura radical de pacifismo frente a la guerra? Curioso, curioso. Es una compleja pregunta. La violación es un arma de guerra. Sí, claro. Y las mujeres la padecen, ¿no es cierto? Y eso crea traumas tremendos en la sociedad, en la familia, en los hijos de esas mujeres. Y hay en Internet una cantidad enorme de testimonios al respecto, de todos los lados. Entonces, ese es un tema que yo creo que llama la atención. Después tenemos los desastres y daños ecológicos. En el propio Maniac de la Batut. Un libro de... Un libro de ficción. Ficción, lo comentábamos recién, Bernardo, este escritor chileno, nacido en Holanda, o en Países Bajos, que también tiene Verdor Terrible, que otro libro... ¿Qué hace este juego entre realidad, datos muy concretos y muy reales? Nos comentábamos, te acuerdas, tú decías que ibas a ver si lo que relataba el libro era real, con los personajes, y perfectamente real, pero crea otra cosa. Claro, bueno, ahí en la parte de von Neumann, que es la parte más contundente de la novela crónica o testimonio, aparece el tema de la bomba de hidrógeno. Y de las consecuencias que tuvo, en las islas Marshall, 80 toneladas de coral destruidas, un islote que desapareció totalmente y se formó un tremendo cráter. Entonces, las guerras crean un problema medioambiental, pero gravísimo. En Vietnam, la gente naranja o gas naranja destruyó la corteza forestal y creó problemas gravísimos para una serie de animales, entre otros para los tigres y los elefantes. Entonces, la destrucción ecológica que significa la guerra también es muy marcada. Y las islas Marshall, que son hasta el día de hoy, ya dejaron de ser colonia, son un país independiente que está en la ONU, hasta el día de hoy sigue reclamando por las consecuencias de las pruebas de la bomba de hidrógeno. Entonces, también uno se pregunta, bueno, y el movimiento ambientalista, ¿no dice nada frente a esto? ¿No saca la voz? ¿No saca la voz? ¿No se está produciendo ahora en Ucrania tremendos problemas? Hay problemas, por ejemplo, leí una noticia del zoológico de Ucrania, que está devastado y nadie se preocupa de llevar a los niños al zoológico. Al mismo tiempo, los drones caben y no hay muertes humanas, pero hay muertes de animales, de pajaritos. Incluso se ha contratado que algunas guerras terminan con especies, con alguna especie total. Y la voz del ambientalismo no está en ninguna parte. O sea, hay una ausencia del pacifismo, del movimiento pacifista, que uno no lo entiende. Uno no lo entiende, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí hay un tema, porque claro, hay los que justifican la teoría de la paz armada, o los que justifican la teoría de que el futuro de la guerra es siempre la paz. Pero eso es una inconsecuencia, porque la paz armada, ¿qué significa? Que dos países que pueden tener rivalidad en el futuro, o que tienen actualmente, como Corea del Sur y Corea del Norte, o Estados Unidos y China, en la medida que incurren en gastos militares uno, incurre el otro. Y funciona como un elemento disuasivo. Pero eso tiene varios problemas. En primer lugar, hubo en algún momento la bomba de Hiroshima, cuyas consecuencias funcionan hasta hoy día. Y al mismo tiempo, el Instituto de la Paz de Estocolmo, que es un instituto que registra una organización que no es comercial, pero que realiza investigaciones sobre la guerra y los gastos militares, viene constatando un aumento de los gastos militares exagerados. El punto más alto del siglo XXI fue en 1921, comparado con lo que hubo en 1949, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en que hubo un incremento. Entonces, se va produciendo un incremento de gastos militares enorme. Y eso es complicado económicamente. Hay un gran negocio. Bueno, hemos conversado con que detrás de la guerra hay un negocio enorme. Los grandes fabricantes son Estados Unidos e Israel. Y hay un gran negocio de eso. Pero en una humanidad empobrecida, ¿no es cierto? En una humanidad empobrecida. Y uno de los principales clientes son África, por guerras internas, la del Congo, la de Etiopía. Entonces, la teoría de que la paz armada es una suerte de elemento, herramienta para mantener la paz, es muy peligrosa. Viene desde la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro. El equilibrio armamentístico y todo eso. Y la teoría de que el futuro de la guerra es la paz también es una teoría muy complicada, porque implica una contradicción entre los medios y los fines. Entonces, no se ve un movimiento pacifista frente a este tema. Es que ahí ya estamos en ese punto. Y es... ¿Qué vendría? Porque el problema mayor con el que nos encontramos, la guerra es relativamente sencillo de entenderla. No de aceptarla, pero sí de entenderla, de entender la guerra qué es. Pero cuando hablamos de la paz, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de pacifismo, ¿de qué hablamos? Tú acabas de citar dos maneras de entender la paz. Uno dice, la paz armada, ¿no es cierto? O la guerra es la que abre el camino al futuro de paz. Pero sabemos que ni uno ni otro ha sido efectivo. Entonces, ¿de qué hablamos en el tema del pacifismo? ¿Cómo se construye este camino? Bueno, se construye, de alguna manera se ha construido en el pasado. La comisión que armó Ben St. Russell tuvo un cierto efecto. Hoy día no hay nada parecido. Hoy día no hay nada parecido con fuerza. Hay que recordar, las becas que se dan en los países europeos se llaman las becas Erasmo. Y se llaman becas Erasmo porque Erasmo de Rotterdam escribió un texto que se llama Antipoliemus o alegato de la razón, la religión y la humanidad contra la guerra. Y él ahí dice, en la década del siglo XVI, que la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Y dice también, la guerra solo es buena para aquellos que no la han experimentado o que no van a la guerra. Y dice también que la paz es a la vez la madre y la niñera de todo lo que es bueno para el hombre. La guerra, con un solo golpe repentino, aplasta, extingue, abole todo lo alegre, todo lo que es feliz y bello. Entonces, la paz tiene un carácter de defensa de lo humano y de defensa del planeta. A mí siempre me ha gustado mucho la canción de Luis Ñeco. Solo le pido a Dios, claro. León Ñeco, Luis Ñeco es un actor. Sí, me creo que sí. Se parece un poco tan... No, pero no tiene nada que decir. León Ñeco, sí. León Ñeco, sí. Solo le pido a Dios, claro, o a quien sea, ¿no es cierto? Que la guerra no me sea indiferente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. O sea, ¿quién paga el pato eso? Entonces, bueno, por otro lado también hay una voz ausente aquí. Yo hace muchos años que no voy a la Iglesia, a la Iglesia Católica, que es la más común aquí en Chile y en Latinoamérica. Pero siempre me acuerdo del momento de darse la paz. Y de alguna manera la Iglesia Católica plantea que Cristo es amor, etcétera, etcétera. O sea, la voz pacifista de la Iglesia fuerte tampoco se escucha. Aunque hace poco vi un video en que Ñeco cantaba su canción frente al Papa. Pero no he visto la voz fuerte de la Iglesia. Bueno, la voz de la Iglesia está bastante afónica en todos los temas hace mucho tiempo, ¿no? Claro, pero podría tener alguna voz frente a esto. O sea, que yo creo que el tema del pacifismo, y a propósito de la novela Maniac, de la Batut, en toda la historia de la construcción de la bomba de hidrógeno, y en la pugna, y en el cierto mesianismo que vivieron algunos personajes, fundamentalmente venidos de Hungría, que se llamaban los cuatro jinetes del apocalipsis húngaro, entre ellos, que era una verdadera locura por llegar a la máximo potencial, controlado por generales del ejército norteamericano. Bueno, los problemas de conciencia que hay en algunos de estos personajes son tremendos, y que están graficados también en la película reciente de Oppenheimer. Entonces, uno no entiende por qué hay un discurso ausente frente al tema de la guerra. Un discurso pacifista, que vaya sobre todo por ese camino, vaya sobre todo por ese camino, pero es un pacifismo radical. No tomando partido, porque si tú entras a tomar partido, claro, uno podría tomar partido por Rusia, porque Kiev fue ruso en alguna oportunidad, porque la zona del este de Ucrania está poblada por cultura rusa. Y siempre fue parte del imperio ruso, etcétera. Y por otro lado, uno podría tomar partido por Ucrania, porque estamos en el siglo XXI y es una nación, y no se respeta el derecho internacional. No, una postura radical contra la guerra. Y eso implica criticar que no se hagan todos los esfuerzos diplomáticos. ¿Para qué existe la diplomacia entonces? La diplomacia, el intelecto, el pensamiento, debe ser una herramienta para el pacifismo. Hay quienes te van a decir en este punto que el pacifismo es ingenuo, que el pacifismo no considera la verdadera condición humana, que el pacifismo no considera las lógicas de poder, que el pacifismo no considera la realidad. Y que por eso, siendo, claro, ¿quién se puede oponer? Pero no está con los pies en la tierra y es más bien ingenuo. Es la crítica que uno escucha ante las posturas pacifistas, finalmente. Sí, pero mira, hoy día, no es tan ingenuo hoy día, cuando hay un movimiento feminista más fuerte que en ninguna época de la historia. y transversal hasta Falavelle y Ripley en su publicidad hace publicidad feminista. Transversal. Cuando hay un movimiento ambientalista y animalista, ¡qué sorprendente! Yo vivo aquí en Santiago en un edificio de apartamento y cientos de personas viven con perritos, pero no tienen hijos. Y a veces uno siente los perritos llorando todo el día porque los dueños no están. Y hoy día hay peluquerías para perritos. Hasta he escuchado que se está pensando más una isapres para perritos. Hasta aquí en el propio campus Juan Gómez Miña hubo un movimiento a favor de los perros y había una estudiante de psicología que a un perrito que lo había atropellado la bicicleta y le tenía temor a la bicicleta, le hizo reiki. Entonces estamos hablando de una situación cuando se produjeron los incendios en Valparaíso o cuando se hizo la suerte de rebelión popular. Habían personajes especializados en cuidar a los perritos del gajo. O sea, hay un movimiento animalista con los perros y los gatos que es sorprendente, que se los ha humanizado. Entonces hay estos tres movimientos sociales que son tal vez los movimientos sociales más importantes del presente. El feminismo, el ambientalismo y el animalismo. sin caer en ridiculeces como un diputado que dijo que los peces eran sintientes y no había que matarlos. No. Pero son tres movimientos muy fuertes y en esas condiciones el pacifismo no es ingenuo a mi modo de decir. Porque entonces esos tres movimientos serían ingenuos también. Serían ingenuos. Están batallando por algo que es ingenuo y que puede caer en la ingenuidad de presentar una ley que se resguarde la psicología de los peces. Pero a la reflexión con que tú partías, Bernardo, es que este siglo XXI, con todos estos elementos en desarrollo, presenta más guerra y menos paz que siglos anteriores que fueron muy violentos y que uno decía, bueno, ya viene un periodo distinto. Y da la impresión de que la capacidad del poder, pensaría yo, a lo mejor equivocadamente, y la necesidad de la hegemonía del poder te lleva, y el negocio las armas. Yo creo que ahí hay una especie de círculo virtuoso para los que quieren la guerra y vicioso para los que no queremos que ese sea el camino. Sí, pero mira, hablando de ingenuidad, a mí me parece una ingenuidad completa que la nación, hasta ahora, porque está en debate si es China o Estados Unidos, más potente del mundo, haya tenido hasta muy reciente dos candidatos a presidente que son desde algún punto de vista razonables, impresentables. Bueno, uno se bajó ya. Sí, pero no sabía qué era lo que era la izquierda y la derecha. Estaba ido, prácticamente. En la portada del Times salió una foto que se seguía yendo el personaje. Saliendo del cuadro, es tremendo. Y el otro, Trump, está querellado y entre una de las querellas está el tema de una prostituta porno que aparentemente le había pagado 130 millones de dólares, una millonada de dólares. Y al mismo tiempo fue el que está constatado que llamó a invadir el Capitolio y no respetando una elección. Entonces, ¿eso es ingenuo o qué es eso? Es medio perverso, pero Bernardo, fíjate que Trump se presenta como el que puede garantizar más paz y que en su periodo, en sus cuatro años, el mundo estuvo en un equilibrio de paz mayor que el que sucede después. Y él se siente garante de la paz mundial. Sí, efectivamente. Él es contrario a la OTAN porque parece que hay muchos miembros de la OTAN que no pagan los derechos y que no contribuyen. Pero también es un personaje ideático y hasta cierto punto mesiánico con respecto a America First. También es peligroso, ¿me entiendes? También es peligroso. Entonces, en un país que de alguna manera aparece como la garantía de los derechos civiles y la democracia. Bernardo, déjame volver unos minutitos a la literatura y darle una mirada a estos conceptos, a tu juicio, recogido en el mundo de la literatura. La literatura es un, por ejemplo, desde la mirada más bien del pacifismo, ¿es un aporte, es un avance o más bien es un reflejo de las contradicciones más generales? No, es un avance. Y tengo en mi mente una extraordinaria novela del español Aramburu que se llama Patria. ¿Esa que se refiere a la ETA? Sí, que a mi juicio es el mayor alegato de que todo lo que pasó con la ETA y lo que significó ese movimiento armado no tuvo ningún sentido y fue un desastre. Y lo toma, uno después de leer esa novela queda convencido de que la política tiene que ser, por una parte, contribuir a formar mayorías para hacer cambios. Esa es una parte. Pero la otra es el arte de mantener la convivencia social. Y a veces esas dos cuestiones se contradicen. Y ahí el problema de convivencia social que creó la ETA porque se trata de familias de un pueblo chico. Eso es lo notable. De lo que pasa en una aldea chica. Sí. Y de los problemas que va generando y el sufrimiento que va generando. Entonces, al final de la lectura uno dice, pucha, todo esto y nosotros tal vez en un momento creímos en esto. ¿Y qué significación, qué resultado tuvo esto? Y de alguna manera contribuye a una toma de conciencia que ya no es ideológica, sino que es vital. Que es vital. Y esas tomas de conciencia vital que provee la literatura porque la gran literatura no es ideológica. La gran literatura tiene un modo de convencer que no es del pensamiento racional. El propio Dostoyevsky despreciaba profundamente a la razón y dice que todas sus novelas están movidas por otro factor y que la razón es una tontita que solo habla de lo que aprende pero que no inventa nada. Es cierto. Oye, esta novela de la patria tú lo acabas de decir lo notable es como el tema no lo pone en lo macro sino que va a esa dimensión de estas familias que se quiebran adentro y entre ellas. es muy notable porque la novela la literatura es vivencial siempre es vivencial es existencialista es un medio de conocimiento distinto al conocimiento racional y es un medio de conocimiento que incluso por ejemplo la novela Maniac que de alguna manera se introduce en la mente de estos científicos que han creado estas bombas terribles ¿no es cierto? al mostrar la subjetividad te va mostrando otro costado y por eso que a mí me parece tan importante la literatura y las humanidades y pienso que el señor Edwards este economista o el propio Milley que parece que está dejando a un lado está diciendo que ¿para qué vamos a dar a CONICIT investigaciones que no tienen ningún sentido? Y jamás ha leído un libro de un italiano que se llama Lo útil de lo inútil entonces las humanidades tienen mucho que ver en estos temas en el conocimiento hacia una toma de conciencia vivencial de los beneficios de la paz incluso la propia novela de Tolstoy Guerra y paz la guerra y la paz pero que tú me estabas diciendo que no se llama así no se llama así al menos pero es una muestra de la sociedad es notable hay otra novela que es La guerra al fin del mundo no sé si te acuerdas de ella de Vargas Llosa que está ambientada en los sectores brasileños incluso hay dos novelas muy poco conocidas de la guerra del 91 en Chile muy interesantes son dos novelas no tengo el dato exacto pero las leí y por ahí las comenté del 91 de la guerra del 91 mira porque ahí está lo que ha hecho Tromben con la guerra del pacífico también que es muy entretenido pero en fin la guerra y la paz ha sido nuestro tema Bernardo Suber Casó como siempre un placer compartir este tiempo contigo un millón de gracias gracias a ustedes también y por supuesto ustedes muchas gracias por acompañarnos en este nuestro nuevo ciclo ya no tan nuevo ya estamos en camino del guerra y paz trabajado desde la facultad de filosofía y humanidad desde nuestra universidad de Chile que estamos a través del canal de la Universidad de Chile a través de la radio también a través de todas nuestras plataformas muchas gracias por acompañarnos los esperamos en una próxima edición de este ciclo de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile